El esfuerzo principalmente de los niños y las niñas por alcanzar una calificación alta y el esfuerzo de sus padres que los acompañan, de sus maestros. A nosotros, a mi esposo, el gobernador Ángel Aguirre y a mí, nos da muchísimo gusto tener este tipo de eventos porque es estimularlos para que sigan adelante y decirles que van haciendo las cosas bien, que sigan como van. Muchas felicidades a todos los niños y las niñas que han alcanzado los mejores promedios. Gracias. 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 Gracias.